Hola, soy Margarita, tu chef de Bienestar Colsanitas. Hoy vamos a cocinar con un ingrediente espectacular de la variada, diversa y riquísima despensa colombiana, las habichuelas, tan comunes en la mesa colombiana, en esos almuerzos del día a día y lo que llaman los almuerzos ejecutivos, pero yo te voy a enseñar a hacer una receta deliciosa con las habichuelas de todos los días. Vamos. Te voy a enseñar a hacer unos habichuelines o habichuelas crocantes que están riquísimas, muy fáciles de preparar. ¿Qué necesitamos? Yo hoy me fui de mercado a la plaza y encontré estos lindos, lindos y frescos habichuelines. También los vas a encontrar amarillos o puedes usar habichuelas. Estos, como ves, son mucho más delgaditos que las habichuelas comunes, pero cualquiera de los dos te funciona perfecto. Vamos a ponerle jamón. En este caso yo tengo un jamón serrano. Puedes usar prosciutto, que no esté con mucha grasa. Lo tengo cortado en trocitos. Si lo quieres hacer vegetariano, pues no le pones el jamón. La vinagreta es una vinagreta muy rica, muy especial, que combina con nuestros ingredientes. Tengo escamas de sal, que me parece que le dan una rica textura. Puedes usar la sal que quieras. Tengo pimienta negra recién molida. Un poquitito de miel le vamos a poner. Salsa de soya, jugo de limón, vinagre y aceite de oliva. Y para darle algo de crocante, tengo almendras trituradas groseramente. Están tostaditas y ajonjolí. Así que comencemos. Yo tengo en este momento una sartén con suficiente aceite, aceite vegetal, calentándose porque voy a hacer una fritura profunda. Si decides hacerlo con habichuelas de las más gorditas, de las comunes, es importante que les hagas una precocción en agua con un poquito de sal, unos 5 minutos. Luego la pasas por agua fría con hielo, la escurres muy bien y la secas perfectamente para que no tengas problema al momento de hacer la fritura. Como son habichuelines, en este caso que son muy tiernitos, yo solamente los lavé, les quité la cabecita, la colita, los sequé muy bien, muy muy bien y ya estoy lista para ponerlos en la fritura porque el aceite ya me está llamando. Con la ayuda de una pinza y esta mallita que es súper útil para que no te salpique, vamos a poner los habichuelines por tandas. Si los ponemos todos al tiempo, el aceite se va a enfriar y no nos van a quedar crocantes como queremos, sino muy grasosas. Los dejamos hasta que comiencen a cambiar de color y estén doraditos. Ten siempre a la mano un plato con papel absorbente para poder escurrirlas y eliminarles el exceso de grasa. Cuando comienzan a cambiar como de textura, que las ves que están así, no sé si alcanza a saber que están un poquitito, ven y me acerco. Ahí, si ves que están un poquitito como más arrugaditas, ahí es cuando ya están. Simplemente las vamos a sacar con unas pinzas. Ten mucho cuidado cuando hagas frituras, protégete, que estén muy secas para que no salten agua. Como te digo, cocina las por tandas, escúrrelas y verás que te van a quedar muy ricas, te van a quedar crocantes, sin grasa y las vas a disfrutar al máximo. Bueno, ahora vamos a preparar la vinagreta mientras las habichuelas reposan. Le voy a poner un poquitico de dulce, de miel en este caso, porque me parece que le va muy bien la miel con el jamón especialmente. Salsa soya, por eso tienes que tener cuidado con la sal, porque la salsa soya es muy salada. Una gotica de limón, porque le voy a poner también vinagre. Un poquito de escamas de sal, pimienta y vamos a revolver primero esto y luego le vamos a poner el aceite de oliva. Lo puedes hacer con un tenedor o con un batidor de alambre. Y cuando tengas esto incorporado, le agregamos el aceite de oliva en forma de hilo y un poquito de vinagre. De esta manera, así es como logras una emulsión de cualquier vinagreta. ¿Cuál es la medida recomendada siempre que haces una vinagreta? Por una medida de vinagre, tres de aceite. Y ahí le puedes agregar los demás ingredientes que quieras para perfumarla. Y estamos a nadita de terminar, porque esta es una ensalada de habichuelas en tres pasos. ¿Qué hicimos? Acuérdate, las fritamos que nos quedaran crocantitas, deliciosas, al dente, que no se te pasen aproximadamente entre 5 y 8 minutos por tandas. Ahora las tengo ya muy escurridas y las voy a pasar a un lindo plato de servir. Les voy a poner la vinagreta que ya quedó, la decoramos muy bonito. Le vamos a poner un poco de la vinagreta, lo revolvemos y terminamos con el resto de los ingredientes. Recuerda que no tiene sal hasta ahora nada y esto es lo que le va a dar todo el sabor. Lo revolvemos bien, que quede bien impregnado. Y con qué vamos a terminar, vamos a ponerle unos trozos de jamón. Las habichuelas y el jamón funcionan muy rico. Es como una combinación espectacular. Y le vamos a dar la textura crocante con las almendras tostaditas, que también le puedes poner avellanas si quieres o le puedes poner maní. Un poquito de ajonjolí. Y finalizamos con las almendras. Esta es una ensalada muy fácil, muy rica, divertida y una forma diferente de comer habichuelas en tu casa. Si te gustó esta receta y todas las que hemos hecho y todas las que van a venir con ingredientes de la despensa colombiana, te invito a que te suscribas a nuestro canal porque hay un montón de cosas riquísimas que vas a encontrar. Síguenos en nuestras redes sociales y siempre te recomiendo que visites la página web bienestarcolsanitas.com Y escríbeme porque me fascina cuando me dices, Margarita, quiero que hagamos recetas con coliflor, remolacho, rábano. ¿Con qué te gustaría que cocinaramos las próximas recetas? Cuéntame y las hacemos juntos. Y ya me voy y me quiero ir con una frase muy chévere de una chef de Indonesia que se llama Rinrin Manrika que dice Si cocinas con verduras, hierbas y especias y logras combinarlas, es el mejor plato que jamás podrás hacer en tu vida. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.